Hola Maxi Fanáticos y en el capítulo de hoy desafío de sentencia y hambre Y siguen las conversaciones entre Juliana y Rapelo Y el equipo Beta trata de ponerse de acuerdo Y limar asperezas Mientras que en el equipo Alpha se nota un mejor ambiente entre sus integrantes Y Andrea les avisa que se acerca un nuevo desafío de sentencia y hambre Todo parece indicar que la prueba nuevamente estará pasada por Pero para su desafío de sentencia y hambre la cita será aquí en el box azul Y el premio para el mejor equipo de este ciclo es de 30 millones Así que todos salen a entregar el máximo en el box azul Y así será su desafío de sentencia y hambre Cada uno de estos tríos pasará por un túnel sube y baja a la piscina Allí tendrán que subir a la salida de la piscina En este punto Como siempre una prueba nada fácil Todos podrán abrir los candados con las llaves recuperadas Por la piscina más profunda Luego ascender por una escalera hasta la platafcara A una cesta suspendida a 3 metros del piso Y así empieza esta prueba de sentencia y hambre Y en primera instancia el equipo alfa toma la delantera Y el equipo beta empareja las acciones en la prueba de equilibrio Y parte el segundo grupo de beta y arranca como siempre con toda Y esta vez alfa es superior en la prueba del equilibrio Y aunque alfa llega primero beta se acelera para alcanzarlo Y en la prueba final de puntería beta es implacable Mientras que en el equipo alfa muy pocos logran acertar en primera instancia Juli del equipo beta se retrasa y escudero la reemplaza Y de inmediato en el primer lanzamiento en boca Después de tomar un tiempo regresa Juli para completar la prueba Y así es que el equipo beta se encamina rumbo a la victoria Y con el mejor desempeño en la prueba el equipo ganador es Y tú ¿Quién crees que será el equipo más ganador en este ciclo? El que se llevará los 30 millones de pesos Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y no olvides suscribirte y activar la campanita Somos Máximo Entretenimiento Lo que te gusta a ti